Hola. ¿Y a dónde vas? ¿A la escuela? Usando eso. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? No es apropiado para la escuela. Así que, cámbiate. ¿Y desde cuándo tengo código de vestimenta? Desde que supimos para quién puedes estar vistiéndote. Así que, cámbiate. Sí, bueno, ¿y qué se supone que debe usar? ¿Un hábito? Byron, yo me encargo. Si fuera tú, elegiría mejor mis batallas. ¿Y desde cuándo usar rotas largas es una batalla? Este no es día para cuestionar a tu padre. ¿Por qué? Él menos que nadie puede sermonearme sobre relaciones inapropiadas. ¡Aria! Perdón. Es que pensé que tú... Tú... ¿Que yo había que... ¿Que yo le habría dado a mi hija adolescente y al señor Fitz mi bendición? Tu padre y yo estamos de acuerdo en esto. Porque nos estuvieron mintiendo durante mucho tiempo tú y mi colega. Yo no se los dije porque temía que reaccionaran. Ah, sí. Sí, bueno, ya veo que tú nos conoces mejor que nosotros a ti. Pero eso va a cambiar porque pasarás mucho más tiempo con tu familia y mucho menos tiempo con tus amigas. ¿Y qué tiene que ver a Ezra con mis amigas? Y a él lo vas a dejar de ver por completo. Significa que ni siquiera te despedirás. ¿Está claro? ¿Te cae bien? ¿Qué? ¿Qué si te cae bien? Antes sí.